Es importante resaltar la captura por porte, tráfico y porte de armas de fuego. Un muchacho de 20 años de edad se le encuentra, eso fue en la carrera 35 bis, número 75 en el barrio Villanueva. Se encuentra un revólver artesanal calibre 38 con un cartucho, el cual están utilizando para cometer los diferentes hurtos en el sector comercio y en los diferentes barrios. Esto nos ayuda, hace días estábamos relacionando otras capturas por porte, incautaciones, a su vez unos comparendos que se han hecho por las armas que no son armas de fuego sino de fogueo o traumáticas. Y la idea es que se sigan haciendo estos controles, se vienen haciendo bastantes requisas.